El viceministro de transporte Enrique José Nátez advirtió que se mantendrá inmodificable la nueva tabla de avalúos para los vehículos. Según el funcionario, la medida no significa un nuevo impuesto, sino un ajuste con base a la realidad del mercado. De igual forma, sostuvo que el proceso de adjudicación para la realización de los avalúos a la empresa Datasoft se hizo bajo los términos de la ley. Y insistió en que la medida que reajustó el valor de los vehículos no es una improvisación del gobierno. Las exportaciones cerraron el 2015 con una caída de 34,9%. De acuerdo con el DANE, las ventas extranjeras cayeron en promedio de 54 mil millones de dólares a 35 mil millones de dólares durante el último año. La disminución obedece al desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional y a una menor demanda de los socios comerciales del país. La desplome de los vehículos no es una inconsciente.